hola qué tal amigos en este vídeo veremos cómo generar un archivo de subtítulos para un vídeo de youtube bien yo ya he subido y agregado subtítulos a un vídeo generando un archivo o sea yo primero generó el archivo después de ese archivo se lo agregó a youtube o pueden ver este archivo lo generó acá en srt lo guardo y luego voy a youtube y lo inserto un vídeo eso lo que vamos a hacer en este vídeo para hacer esto vamos a usar esta herramienta llamada bus tiene un nombre bien raro pero así es lo bueno es que está soportado por whisper de open y a lo cual este es una buena tecnología vamos a descargarlo de esta manera se va a quien dice buscación bueno aquí dice en tabla se van a dar las aquí se van hacen clic ahí y aquí eligen para más o para windows o para linux en mi caso lo descargo para huidos aquí le dan a descargar y yo ya lo descargado lo voy a cancelar acá está miren ve este ejercicio bus le dan doble clic para instalarlo yo ya lo he instalado este programa también te permite permita sea transcripciones vamos a de aquí de todas formas te permite ser transcripciones en el grupo alquiler de exigir a dar yo voy a cancelar así que vamos a ver bueno acá está el archivo que se generó y aquí está el programita que vamos a usar bus al inicio a ustedes yo les recomiendo que hagan clic aquí miran en este micro aquí eligen modelo whisper y les recomiendo el modelo small amigos es que no se demora mucho pero es el más preciso entre tiny entre base large y medio se va se va a demorar una eternidad y les recomiendo que elijan el small y aquí le dan tarea transcribir o se gusta traducir aquí eligen el idioma vamos a hacer un demo en español esto es para probar que traduce en tiempo real miren hola amigos este es un vídeo que estoy grabando para youtube previamente estoy grabando para subirlo a youtube aquí ya debería de mostrarlos ahí está miren ehm ya pero esto no nos interesa lo que nos interesa a nosotros es lo que nos interesa es esto de cambio archivo importar archivo en última y aquí van a elegir van a elegir su vídeo de youtube en mi caso lo tengo que encantar ese estudio el vídeo se llama y instalar jason stats aquí eligen al cambio de mes se va a cambiar vídeo files verán se van a vídeo files o bien escoge un archivo de audio como quieran yo lo tengo en vídeo así que elijo este y aquí eligen whisper y el modelo small y la tarea de transcribir el lenguaje en este caso es español y aquí le dicen srt nada más y le dan en correr y esto va a empezar amigos a transcribir todo nuestro nuestro vídeo en subtítulos luego lo llevaremos a youtube así de simple esto puede demorarse unos minutos así que y le recomiendo yo que tengan paciencia fíjese como a 100% avanza de 5 en 5 o de 7 en 7 vamos a esperar hasta que llegue hasta el final hasta el 100% cuando termine nos aparecerá una ventana en la cual nos permitirá descargar esos estudios ok ya regreso amigos está por terminar vamos a darle paciencia también hay una manera de generar subtítulos automáticamente en youtube pero de esta manera es vamos a generar un archivo ya está miren damos clic y aquí tenemos todos los archivos del vídeo vamos a elegir este icono de descarga elegimos srt instalar yeso stats es el nombre del archivo lo guardo en el escritorio punto srt ya se guardó cierro acá otro detalle amigos que también mencioné es que cuando ustedes le dan aquí al micrófono para transcribir en tiempo real eligen whisper el tipo de modelo cuando le dan registro se empieza a descargar ese modelo de la nube se empieza a descargar lo guarda y luego ya podemos usarlo lo que a mí pasó es que el programa se empezó automáticamente luego de que se descargó lo que tenemos que hacer es volver a abrirlo e intentar otra vez darle clic aquí dice registro para empezar a hablar y que esto lo traduzca lo traduzca lo transcriba bien una vez que nosotros ya tenemos el archivo vamos a subirlo a youtube vamos a leer y voy a mi canal busco el video Jackson Jackson stats donde está aquí está me voy a detalles me voy a subtítulos configurar idioma aquí dice yo le voy a decir español español a latinoamérica le doy a clic establecer esta configuración como predeterminada para mi canal le doy a confirmar y aquí vamos a editar aquí aparece latinoamérica si no les aparece le dan agregar idioma ok vamos a editar y aquí le decimos subir archivo con sincronización le vamos a continuar y aquí está el archivo que hemos generado y aquí están todos los subtítulos vienen a mi ahí está y le damos a publicar ya está ahora vamos a ver el video y ahí están los subtítulos bueno amigos vamos a ver cómo instalarnos una herramienta ahí está nos permite ver cómo está el rendimiento de nuestra máquina actualmente en Linux ahí tenemos español a latinoamérica podemos ver podemos ejecutar system monitor el nombre system monitor y no system monitor y también se va a abrir bien lo que vamos a hacer ahora es generar un subtítulo automático por inglés vamos a cambiar subtítulos ya vamos a leer el idioma no es este vamos a editar aquí a ver espérense vamos a editar no vamos a leer un idioma a ver inglés si podemos hacer inglés eeuu y aquí le decimos traducir automáticamente ahí está le vamos a publicar y ahora vamos a ver el video vemos que ya tenemos subtítulos en español vamos a ver cómo instalarnos y también tenemos subtítulos en inglés ahí está mire vamos a ver cómo instalarnos una herramienta que nos permite ver cómo está el rendimiento de nuestra máquina actualmente en linux podemos ejecutar system monitor a un video de youtube que no me existe si les ha servido de ayuda a este programa no olviden descargarlo de jesús like suscríbanse chau chau